Buen día, tenemos la oportunidad ante todo y sobre todo de tener a un padre porque hoy estamos en el día de la Unión Europea y al fin y al cabo es un día de celebración sobre el futuro de lo que queremos para nuestros hijos pero además es un amigo, además es un experto siempre ligado al Parlamento Europeo o por lo menos siempre al entorno de Bruselas, por lo tanto podemos decir que es alguien conocedor de parte de la Unión Europea Marc Buen día, hola, gracias Juan Carlos por la invitación a participar en uno de tus célebres conversatorios la verdad que es un honor y nada, encontrarnos después de tantos años todavía en esta, digamos, lucha europeísta sin cesar porque es un camino que se construye pasito a pasito, poco a poco, con visión a largo plazo pero con el trabajo al día a día, pues la verdad, nada, estar aquí, siempre he dicho que formar parte aunque sea desde una posición muchas veces de testigo de lo que es el día a día de la Constitución Europea pues es muy, es un privilegio, un honor y con el sentido del deber, ¿no? entonces, bueno, yo ahora mismo me encuentro como asesor en la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo para un poco de resale y nada, que es uno de los temas que por cierto trataste con mucho acierto en tu libro de hace un par de años y que realmente suscribo mucho y antes he estado durante ocho años en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que yo siempre digo que es un poco un cajón desastre, pero que es una escuela inmejorable para aprender muchos de los problemas, desafíos, elementos incompletos de la Unión Europea desde los ojos de la propia gente, que escribe peticiones al Parlamento Europeo y ahí es donde ves cosas que se han conseguido, pero todos los retos que quedan y las expectativas, ¿no? y cómo, un poco desde la noción de lo que debemos hacer para no defraudar estas expectativas en un momento, en una crucijada importante bueno, creo que te doy de vuelta la palabra que si no yo me enrollo no, está bien, a nivel macro tenemos desafíos importantes y a veces el mayor desafío suele ser no identificar cómo son las realidades ejemplo práctico, evidentemente todo organismo, ya sea una asociación, un partido, un estado tiene amigos y menos amigos el problema con la Unión Europea a veces es que ni siquiera a esos menos amigos se les ha identificado como tal ha sido una visión demasiado naive, demasiado feliz, demasiado positiva en la que, bueno, los problemas se solucionarán esa gente se acarada por convencer de que esto es bueno de que somos buena gente, de que esto es positivo y ahí tenemos a los británicos haciendo algunos, bueno, no hay que generalizar ha habido británicos que estaban muy con el proyecto europeo pero había otros que estaban haciendo la cizaña desde dentro y bueno, ahora están fuera con lo cual la excusa británica ya no está pero los rusos también están fuera y por lo menos los rusos del Kremlin que no se identifica como enemigos de la Unión Europea pero les gustaría volver a esos momentos del siglo XIX donde en la parte de Metternich, en la parte de Bismarck la Europa estaba fragmentada el Kremlin manejaba un poquito pero estos desafíos y dentro, dentro pues Víctor Orbán haciendo de las suyas gente simpática pero sí, él como positivo por el otro lado la propia Comisión de Transporte seguro que lo has podido ver ya sea en la Comisión o en el Parlamento Europeo los debates que, por ejemplo en un congreso de los dictados es algo que se alzarzan incluso alguno sale con la impresora el otro sale diciendo tonterías que son más que nada para el Twitter para sacar el minuto ponerlo en YouTube eso en Europa ahí se acabó ahí van a decir las cosas claras aquí tratamos tenemos poco tiempo somos muchos hay poco tiempo y hay que llegar a lo concreto y por eso es un tema interesante el tema de transportes porque Bertrand era dentro de la Unión Europea sí, sí, la verdad y tú lo ilustrabas muy bien en tu libro que evidentemente desde la época romana que ya tuvieron esta vocación federalizante pues con otro contexto histórico y material por supuesto pero las famosas vías pues evidentemente sobre la cual se articula todavía muchos de los corredores de transporte europeos pues están ahí por tanto es un elemento evidentemente para lo material ¿no? pues es esencial es verdad que y a modo de reflexión general y es lo que más me gusta a mí de participar de la política europea que los debates pues superan la lógica por la diversidad propiamente de la composición de un parlamento de un sete cívico diputados de varias no solo esos miembros sino tú y yo lo conocemos bien varias nacionalidades contextos etcétera pues y aparte de la diversidad ideológica digamos pues evidentemente esto configura una amalgama que la lógica de bloque es que puedes ver en un parlamento en un congreso de los diputados en un parlamento autonómico que es todo mucho más monolítico pues no es así y de hecho una de las virtudes del parlamento europeo es la lógica esta de las ponencias donde los ponentes realmente con trabajo y diálogo entendimiento pues puede sacar adelante proyectos interesantes ya sean de informes no legislativos como de las propuestas legislativas y es de las partes más apasionantes porque se aprende mucho y es un elemento mucho más diverso y que al final el resultado suele ser pues esto mucho más consensual y pragmático como tú tú bien indicabas y es verdad que por ejemplo ahora que que estamos tenemos sobre la mesa la nueva propuesta del reglamento sobre las redes de transporte redes europeas de transporte trans europeas de transporte perdón pues evidentemente claro que ahí cuando se va en la definición de los mapas de los enlaces y tal ahí sí que un poco cada uno trata de barrer para casa cuando presentan enmiendas y tal pero digamos que el resultado propio de esta diversidad pues sí que sí que resulta pues algo más o menos objetivo pragmático y un poco a salvo de cualquier tipo de digamos del deriva ideologizante entonces sí en cuanto a lo que decías de las amenazas completamente de acuerdo aunque yo mira que me considero siempre bastante optimista lo que es complicado en estos tiempos creo que y esto lo has tratado tú tú más al detalle eres mucho más experto y además con todos los invitados que has tenido al respecto pero creo que al final Putin puede terminar y el Kremlin puede terminar logrando lo contrario de lo que quizás se proponía o sea unificar más y que le ha estado saliendo bastante bien cuando ha estado digamos bueno digamos por la parte la parte trasera del escenario y en cambio ahora puede ser que haya conseguido unificar a la Unión Europea se ha visto un poco en las respuestas que se están dando bueno faltan todavía más elementos en el campo energético más paso adelante y además de bueno además de estar alejando a Ucrania o sea que bueno esto lo has tratado en otros conversatorios en el tema de hoy pero yo quiero pensar que este elemento exógeno que ha sido desestabilitador durante las últimas en los últimos lustros ahora se le haya ido la mano y consiga el efecto contrario y por eso en un día como hoy el día de Europa de la declaración Schumann de hace 62 años pues es importante pararse a reflexionar y a pensar en estos retos y bueno y ahora dentro de unos minutos se va a hacer el acto de clausura de la Conferencia del Futuro de Europa que luego podemos entrar y es un momento interesante el camino sigue pero es importante tomar aire y ver hacia esas bufurcaciones que tenemos entre más integración o fragmentación ahora que hace 65 años del tratado de roba pero es que no le den la jubilación a la Unión Europea sino todo lo contrario un rejuvenecimiento si el aspecto que yo tocaba tangencialmente era pues por ejemplo el presidente Florero es una descripción creo que bastante ajustada y a Schroeder el Rosneft y a través de Nostrim y todo esto y bueno los alemanes o ciertos alemanes porque bueno Frank Walter Steinmeier fue vetado la presencia de él en Kiev por el presidente Zelensky y fue por estas cosas con los rusos durante los años 90 y principios del siglo 21 hubo la idea de que comerciando con los rusos abriendo una forma liberal de trato con ellos ellos se avendrían a una forma convencional de acuerdos con la Unión Europea con Occidente y poco a poco entraría una cierta visión política de todo el asunto dentro de Rusia pero evidentemente esto no no se ha sustanciado en nada porque los rusos han seguido replegándose sobre sí mismos han tenido una visión muy en el peor sentido nacionalista en el sentido paneslavista con lo cual y por otro lado evidentemente se está viendo que la logística es muy importante la logística es fundamental poniendo en valor que en la Seguridad Mundial ellos si no hubieran tenido estudios de backers británicos y estadounidenses y ahora como no los tienen pero sí ciertamente no es el asunto lo mismo que tampoco es el asunto entre España y Marruecos que tienen el mismo enfoque de amor a través del comercio pero eso no ha impedido una forma geopolítica de contendencia con lo cual Europa debe aprender de estas cosas tanto hacia adentro como hacia afuera para poder tener una mejor presencia porque por ejemplo en la organización del mundial de comercio el comisario europeo de comercio es la voz única y evidentemente esto los británicos lo van a ver muy pronto que es tener una voz aparte pero desligada completamente de un mercado que tiene 500 millones y que eso presiona bastante a la hora de hacer tratos con otros países terceros lo mismo que evidentemente muchos habrán visto que cuando Estados Unidos se separa del tratado transpacífico quien entra es China y se beneficia para modificar lo que es el modelo de lo que debe ser un acuerdo de libre comercio entre los diferentes países es lo mismo que cuando en 2010 ya entrando David Cameron al Downing Street un ministro recuerdo recuerdo que hubo un ministro que dijo Europa lo que debe hacer es asumir el modelo laboral de China para ser competitiva en el mundo y yo digo no hombre no si me estás diciendo que para ser competitivos en el mundo y evitar el Brexit tenemos que ser como los chinos pues mira usted vayase si no el trilema digamos de digamos globalización democracia y protección social la verdad es que es complicado y creo que que Europa no una de las reflexiones que que se debe hacer es el hecho de bueno el tema de la protección social el hecho de que bueno de hecho el pacto que hubo tras la segunda guerra mundial y que en el fondo está en parte aparte de lo material de los recursos carbonacero nuclear pero sí a nivel del pacto del nuevo contrato social fue estabilidad social paz social a cambio de derechos bienestar y de hecho evidentemente la forma como se avanzó en esto fue vía el bueno la unificación del mercado pero evidentemente esto a cierto momento se quedó en el Buda se pensó que era un tema más secundario y evidentemente al final si analizamos la parte endógena interna parte del descontento que al final lleva al auge de formaciones extremistas y eurosépticas pues forma parte del sentimiento de abandono de las clases sociales más desfavorecidas y entonces parece y luego lo ligaré quiero hacer un inciso sobre Alemania porque evidentemente esto quedó mucho más patente y exacerbado tras la crisis la casi más denominada crisis del euro porque evidentemente la política llevada a cabo por Alemania y por Schäuble pues la verdad fue muy básicamente lo que consiguió es generar una frustración terrible en la periferia de Europa y había una falta de sentimiento yo una cosa que me alegro y de las decisiones más trascendentales que han ocurrido de recentemente fue el cambio de enfoque con respecto a la crisis del COVID toda la generación del fondo de recuperación y resiliencia que es la mancomunación de la deuda para generar inversión políticas digamos keynesianas la verdad es un cambio de paradigma y de enfoque que la verdad bueno es que era eso casi condenarse al fracaso pero es verdad que a nivel casi psicológico creo que a Alemania aún le quedan varias sesiones de diván porque bueno es un un gigante económico pero lleno de complejos de desequilibrios anteriores y evidentemente como como todos los casos se sienten incomprendidos y como todos los casos de 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 problemas extrapolando a lo personal de problemas de autoestima pues esto genera una cierta agresividad y una unas políticas poco empáticas hacia hacia países que en teoría son los socios principales ¿no? y bueno en todo caso esta política básicamente Alemania la economía Alemania sobrevive gracias a las exportaciones pero tiene unos equilibrios internos bastante importantes y al final pues bueno en la Unión Europea a nivel interno todo esto es un juego de suma cero entonces los desequilibrios comerciales comerciales de Alemania esto nos generan al final desequilibrios por todas partes pero bueno te dejo otra vez que si no ya me muevo para ahí bueno si es interesante pero precisamente por todas esas cosas los desafíos son grandes y las soluciones no son fáciles y por eso hay que tener una cierta perspectiva y una cierta vocación de poner encima de la mesa todos los interventes para poder enfocar bien todas las dificultades porque una simplificación podría ser bueno los desafíos de la Unión Europea pues venden en parte de Alemania porque es el país central a veces se había hablado del franco franco alemán pero Alemania es un gigante económico eso lo sabe todo el mundo y que ha subdevivido a dos desafíos como sobrevivir a primera y a segunda guerra mundial pero después se volvió a despejar en principio con la república federal luego con el año 90 la incorporación de la república democrática pero militarmente por ejemplo es un enano que solamente con las diferentes crisis ha empezado a pensar en otras realidades evidentemente ese amor por lo ruso amor-odio con el tema de los hidrocarburos en parte ideológico porque evidentemente si no hubiera habido la idea del cierre de las centrales nucleares probablemente la descarbonización en un intento pero sigue comprando también carbón ruso lo cual es es un poco curioso son ideas que son un poco contrapuestas quieren liderar Europa pero no quieren ser los primeros en el armamento quieren ser solidarios con Ucranio pero no les van a mandar armamento hay que esperar al último momento hay el tema de la deuda la mutualización evidentemente son cosas que están encima de la mesa pero también evidentemente los franceses los franceses ahora se ha visto ha implosionado la política tradicional de la quinta república ha desaparecido por completo no están los republicanos que era el antiguo partido de la de presidencial de la república el antiguo de Debon y tampoco están los socialistas que eran una especie de bipartidismo y igual va a ser el futuro porque por un lado está Mélenchon y por el otro está Le Pen en principio también tienen no puedes decir es que Mélenchon es el hijo de Putin no vamos a ser tan pero todo el mundo tiene sus matices y sus varianzas por ejemplo Polonia Polonia hasta hace cuatro días estaba vinculada íntegramente con Hungría pero claro la situación con Rusia la ha hecho cambiar y parece como que se han vuelto a ensamblar un poco con la Unión Europea y luego te sale el presidente de Croacia que dice no es que hasta que no entre en razón Bosnia con los derechos de los croatas no vamos a permitir la entrada de Finlandia y de Suecia en la OTAN a ver espera ¿cómo? pero tú que no decides nada vas a decir esto lo curioso es que a mí me han insultado y me han dicho que soy pro Estados Unidos pro OTAN bueno fantástico maravilloso pero evidentemente la Unión Europea debe aprender de todo debe aprender también que esta situación lo que ha hecho es unificar la OTAN pero también tenemos una Unión Europea que merece un ejército europeo propio mi ideal mi ideal sería que la Unión Europea tuviera su propia organización y en pie de igualdad pero desde fuera con los Estados Unidos o con los demás países que quiera tener pero claro para eso hay que hacer vocación y voluntad por ejemplo en 2002-2003 hubo aquella convención presidida por Valeriy Giscard Stein en base al acuerdo de diciembre del Aken de diciembre de 2001 para tratar de procesar una constitución que evidentemente la patada no fue europea a pesar de que la gente quiera recordarlo no fue precisamente en 2005 pero con una transpolación de la política interna francesa para darle una patada en el culo a la constitución europea pero que en realidad se le estaban dando a Sirac completamente no me acuerdo porque fue mi casi mi mi bautismo en 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 la política europea fue por aquellos años a principios de los 2000 y la verdad es que es que sí recuerdo aquellos tiempos y y y es exactamente exactamente así el hecho que comentabas de Francia la verdad es que si si lo de Alemania puede preocupar no lo de Francia todavía a nivel sociológico es todavía y no deja de estar relacionado con lo que te comentaba antes porque ves de donde vienen el granero de votos desde ambas formaciones extremistas no pues pues la verdad que sí que forma parte de de esta sensación de de abandono aunque bueno el 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 digamos más allá de quién son sus élites el 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 de viene pues venimos o sea de aquel periodo de hace casi ya 20 años que se ha ido enteibrando y realmente no sea no sea bueno hubo una negligencia importante de parte de 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 lo que era esto el bipartidismo en captar esto, penalizarlo y ahora han sufrido las consecuencias. El tema esencial es que, claro, aquí queda como el único polo europeísta Macron, que es un experimento de democracia líquida sin partido, que funciona por el sistema presidencialista francés, pero que al final en lo que hace, en lo que se trasluce a nivel de debate democrático es peligroso, porque no hay una vertebración real y al final, claro, digamos, ¿qué pasará cuando dentro de cinco años que Macron no se puede volver a presentar? ¿O surge una alternativa federalista claramente europeísa, sin duda? ¿O tendremos una situación evidentemente muy preocupante? Porque Francia no es Polonia, no es Hungría, es país fundador y segunda potencia, ¿no? Entonces ahí sí que hay que... vamos a ver qué ocurre ahora en las elecciones legislativas, pero bueno, no creo que cambie sustancialmente el panorama y sí que hay que... incluso desde la Unión Europea hay que gestionar, porque además incluso Macron tiene sus aristas. Al final, en todo el debate que ha habido ahora mismo, bueno, y con el tema de la crisis rusa, pero también con el debate de la taxonomía, ha tenido muy claro que su prioridad era salvaguardar los intereses económicos franceses y ya veríamos, ¿no? Con la nuclear al frente y luego pues ya se verá lo otro. Entonces sí que hay que buscar un proyecto, digamos, que dé respuesta y vamos a ver cómo evoluciona. Sí, precisamente ahí estaría el saber hacer incluso autocrítica, incluso de gente... bueno, yo puedo decir que colabore en la campaña Kerry Edwards 2004, presidencia de Estados Unidos, y evidentemente pues soy parte del Partido Demócrata, pero eso no significa que puedo decir que incluso Trump pudiera haber dicho alguna verdad, una, más o menos, cuando le dijo a los alemanes, ustedes están muy dependientes del gas y del petróleo de Rusia, con lo cual ustedes me van a poner una regasificadora en la zona de Hamburgo o varias para poder tener gas de otros lugares del mundo. Él estaba pensando, evidentemente, para vender de Estados Unidos a Alemania. ¿Qué pasó? Donald Trump perdió las elecciones, hubo gente que asaltó el Capitolio, el 6 de enero, esas cosas que son muy peligrosas para la democracia, también hay que aprender de ello, pero cuando Trump sale de la Casa Blanca, los alemanes dicen, que le den al viejo, vamos a dejar de hacerle caso, y la regasificadora no la hicieron. ¿Problema? Pues evidentemente que ahora dependen de una que tiene los Países Bajos, que está conectada con Alemania, pero es muy estrecha, evidentemente, no puede suministrar mucho. Ellos, también Francia, tienen problemas con esto, porque evidentemente ellos tienen el poder nuclear, mucha central pequeñita, de tamaño medio, pero ellos quieren suministrar energía a Alemania, por lo tanto, no pudieron permitir que hubiera una conexión entre el país que tiene las regasificadoras que hace España, con transporte hacia Alemania, y eso habría solucionado una serie de problemas sobre todo para Alemania, para Austria, para todo en el ámbito central de Europa, y evidentemente estos desafíos son geopolíticamente interesantes, porque Francia, si hubiera podido, porque Macron fue a visitar en enero o febrero a Putin con esas mesas largas de 800 millones de metros de una punta a otra. Sí, pero, ¿qué tenía Putin? Putin tenía miles de tanques supuestamente, luego se ha visto que muchos eran chatarra, pero Francia, ¿qué tenía? Francia tenía 300, 300 carros de combate. Si en vez de 300 tienes 3.000, puedes ir de tú a tú y decirle, oye, ¿pero qué estás haciendo? Vamos a hablar entre potencias, porque los británicos también tienen 300 carros. Entre todos los europeos, incluyendo los británicos, tenemos muy poco armamento, porque tenemos ese pasado mental de pacifismo, de que la guerra es mala. Hombre, la guerra es mala, pero que se lo digan a los ucranianos. Que le digan a los ucranianos que son una panda de belicistas, que lo que querían era meterse en una guerra, que lo que querían es destruir sus casas. Evidentemente la guerra les visitó y para eso hay que estar preparados. No es porque quieras. Y la capacidad de disuasión, evidentemente, es importante. Y es verdad que Europa, y lo pensaba en días muy tempranos del inicio de la guerra y cuando, bueno, al principio con las sanciones económicas, bueno, evidentemente tienen, ya se ve que no terminan de tener un efecto extremadamente disuasorio, sobre todo mientras, evidentemente, les sigamos comprando hidrocarburos a mansalva. Pero el hecho de que Europa no debería permitirse ser un combinado de piedra en una nueva guerra fría, digamos, que estén pasando cosas donde Europa está en la frontera, en medio, es terreno de ser terreno geopolíticamente crucial y que las grandes decisiones, bueno, pues el concurso de los acontecimientos sea esencialmente decidido por Washington y Moscú, ¿no? O sea, Europa tiene que hacer algo, replantearse cuáles son las claves, más allá de lo comercial y lo económico, que le puede realmente hacer ser una potencia como tal en el mundo, porque ahora mismo se ve que los utensilios de los que dispone son bastante limitados. Precisamente por eso era interesante esta convención, que parece que hay una serie de conclusiones hoy, ¿no? Era interesante volver a repensar el marco general, pero claro, hay que, por ejemplo, permitir que todo lo aprendido en décadas previas pueda ponerse en valor. El veto es algo que limita. Eso es, por ejemplo, hemos visto en la Sociedad de Naciones que en principio se exigía la unanimidad, luego la Organización de Naciones Unidas, el objetivo de seguridad evolucionó un poco, con la idea de que el veto solamente era posible de los cinco grandes en una horquilla de 15, incluso con una mejora que fue sobrevenida con el tiempo, la idea de que si un grande votaba abstención, en realidad no era el uso del veto, porque en realidad el origen era sí o no, y si decía sí era perfecto, si decía no, estaba vetando directamente, con lo cual se inventó así como no quiere la cosa, pero por la práctica, no por lo establecido en el tratado, pues una posición intermedida para, por lo menos, dejar avanzar. Pero en la Unión Europea hay muchas decisiones que se toman por reunión o por una mayoría suficiente. Por lo tanto, hay elementos que acaban siendo vetados por un solo país, lucha del tamaño que sea, y luego hay equilibrios en otras decisiones con tal porcentaje de países, tal porcentaje de población. Son dificultades que están, por ejemplo, en el tratado de Lisboa, que es el último, y que evidentemente deberán de seguir evolucionando. También en la pata militar, pero lo mismo que hubo asuntos en la pata de Eurojust, que en principio era una cosa aparte y luego fue integrado, y ahora evidentemente también los británicos van a poder ver en sus carnes las dificultades que están fuera del sistema, de la prevención de crímenes, prevención de delitos, la información que en principio circula a nivel interno. Son muchas cosas que, claro, tendrían que cristalizar en algo en el futuro, pero eso lo descubre. No, no, en efecto, el tema de, por ejemplo, la unanimidad en temas de fiscalidad, de política fiscal, esto es un elemento muy limitante a la hora de federalizar y de poder tener realmente un gobierno europeo, ¿no? O sea, el papel que fue a la comisión, con todas las, muchas veces, decisiones, bueno, acertadas e incluso recientemente bastante valientes, pero evidentemente la limitación, yo, o sea, si tú puedes, si a nivel de bloque quieres estar en una posición de tomar decisiones vinculantes de hacer política económica, no te basta solamente con la política monetaria del centro central europeo, cuyo estatuto además también es bastante limitante y digamos que que Draghi tuvo que, bueno, soslayarlo para hacer lo que había que hacer, en sus propias palabras, ¿no? Para salvar el euro, pero evidentemente, o sea, tienes una política moneta, solo tienes política monetaria y la tienes un poco, además, limitada en toda su posible esplendor y luego pues tienes muchos problemas de política fiscal. Por eso yo daba tanta trascendencia al cómo y cuándo y se adoptó la decisión del fondo de recuperación y resiliencia, el Next Generation Europe, porque esto fue, digamos, llevado por los acontecimientos, pero por fin, casi sin pensar en las limitaciones de base legal, se actuó en una lógica federal y de, digamos, de tomar las riendas del asunto, entendiendo que los estados-nación mesfálicos ya no podían responder a unas necesidades que iban mucho más allá y yo le doy una trascendencia positiva y luego habrá ver cómo evidentemente la gestión después vuelve a los estados-miembros y aquí pues podemos tener problemas, pero bueno, todo este tema y evidentemente hasta ahora el tema de los recursos propios pues está todavía muy verde, digamos, muy incipiente. Bueno, hay temas de la futura, del futuro mecanismo de ajuste del carbón en frontera, que podría dar nuevas posibilidades, pero es esencial que la política fiscal no se decida por unanimidad, porque luego además tienes países como los Países Bajos, que en algún momento van dando elecciones a países, digamos, ¿no?, como frugales a países del sur y luego te das cuenta que tiene una política fiscal que realmente están drenando de recursos al conjunto, pero que además fomentan la basión fiscal. Entonces, ahí es uno de los elementos en que estoy muy de acuerdo y como tú decías, el elemento positivo es que fruto de la Conferencia de los Futuros de Europa, que se concluye hoy con esas 49 conclusiones, pero un elemento es que el Parlamento Europeo ya ha tomado la decisión de activar el artículo 48 para iniciar un proceso de reforma de los tratados con la Convención, o sea que finalmente, y una cosa que es relevante, o sea, antes hasta hace, pues esto, hasta el Tratado de Lisboa, las reformas de los tratados, pues más o menos cada cinco años, seis, siete, a veces incluso, o sea, en lugar, ahora llevamos, bueno, si tenemos en cuenta que el texto de Lisboa es en esencia el mismo de la Constitución Europea que se cumplió en 2003, llevamos 20 años casi sin cambiar los tratados, en un momento en que seguramente no se ha sacado el máximo rendimiento pero que requería, tras una crisis económica y tal, entonces, bueno, esperamos que volvamos a la senda y que los tratados europeos no sean como la Constitución Española que parece inamovible, ¿no? Entonces, bueno, queremos volver a esta senda del debate permanente, afrontando los retos inmediatos, pero la reflexión de fondo que planteaste muy bien. Sí, en fin y al cabo hay que traducir los debates teóricos en cosas prácticas, por ejemplo, en el año 81 hubo aquellas reuniones en el Club de Cocodrilo que luego, en el año 86, verificaron en una nueva situación dentro del marco práctico de la entonces comunidad europea. Evidentemente, los tiempos pasan, las dificultades suceden y también las oportunidades. ¿Cómo podrías explicar el proceso de esta convención a cualquiera que no se haya acercado a todo este proceso? Sí, la verdad es que... ¿me escuchas? Porque veo que me dice otra vez la estabilidad de la conexión y... Vale, bien, perdón. Pues, a ver, con total franqueza no he estado dentro del propio proceso de la conferencia del Futuro Europa, entonces, bueno, todo esto fue un... digamos, se inició pues en el momento de la elección de... de... de la nueva Comisión Europea en 2019, entre las elecciones del Parlamento y fue una de las propuestas estrellas que Ursula von der Leyen, el profesor de la mesa, bueno, pues como su programa de... digamos, a la presidencia para obtener el... el respaldo del... del Parlamento Europeo, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, claro, el... el... debía ser un... un gran elemento de participación ciudadana, de foros, con los paneles ciudadanos. ¿Qué pasa? Que es verdad que al final, justo cuando se está iniciando, pues vino el periodo de COVID. Esto ha... ha trastocado un poco los planes y el formato, la regularidad, las posibilidades de encuentros físicos, pero una buena... una buena... un buen elemento es que no se... se abortó del todo el... el proceso y, bueno, si bien se ha ido un poco, pues, teniendo que adaptar a las nuevas circunstancias, pues, pues, bueno, a nivel de... de... de estos paneles ciudadanos, pues, se generó el debate, luego hubo la... la participación de... 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 de una delegación del... del Parlamento Europeo, y al final, pues, se ha ido redactando esta especie de... de conclusiones, eh... recomendaciones, para... bueno, que... que indican cuál es el camino a seguir para el... para que la Unión Europea tenga... tenga un futuro, ¿no? Pues, eh... la verdad, otro día, eh... me gustaría... te... te recomiendo que... tengo un... un... un buen amigo, también, que es académico, que ha... que ha seguido bastante desde adentro, y... quizás sería un... un buen... si... si lo estimas oportuno, como un buen... seguimiento, que nos cuente cómo... cómo lo ha vivido desde adentro, porque... sí que ha participado muchos de estos paneles ciudadanos, académicos, y... 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 y bueno, yo creo que por lo que me contaba, pues, sí que... evidentemente, como todo, eh... al principio, tienes unas expectativas, que luego la realidad y... y no deja... no sé si es posible, ¿no? lo que está planteado como un... proceso bottom-up, ¿no? de abajo arriba... ciudadano, de generar las conclusiones... al final, los tics de... 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 de tener las cosas sobre... bajo control... por parte de... ¿no? de las élites, pues, nunca... nunca remiten del todo, entonces, bueno, al final ha sido... con... participación, pero todo va un poco... intentando encauzar... a... a... a tener unas conclusiones que, al final, pues... se enmarca dentro del... del funcionamiento de las instituciones europeas, pero bueno, ahí están unas cuarenta y de las cuarenta y nueve... propuestas... de... ámbitos muy... muy diversos, de energía, clima, evidentemente, de lo social y... lo económico... eh... bueno, se introduce el tema digital, la migración... el tema de, evidentemente, Europa en el mundo... y... y... y bueno, no sé si luego se puede pasar... a colocar el enlace y todo, pero vale la pena... echarle... un... un vistazo... sí, puede estar interesante, poder ampliar en otros momentos y en otras circunstancias... y, evidentemente, pues, poner en valor todo lo que se ha podido reflexionar, pero... es eso... es... al fin y al cabo poner... eh... en... en... en realidad... porque... no solamente hay que hacer la reflexión, sino luego tener el valor de la valentía... de traducirlo en cosas cooperativas... por ejemplo... eh... evidentemente... con todo lo que ha habido dificultades... con Polonia... con Hungría... bueno... ha habido satisfacciones... en Eslovaquia... en Eslovenia... un poquito con Croacia... un poquito con los Fálticos... eh... bueno... pues esta... apuesta... que se hizo en tiempos de Jacques Delors... como presidente de la Comisión... a finales de los años 80... cuando se vio que... bueno... el muro se iba a caer... se... se está cayendo la Unión Soviética... y... ¿qué vamos a hacer? vamos a dejarles a estos en la deriva... que puedan... mmm... bueno... quizás si les hubiéramos dejado sueltos... igual... Rusia los hubiera vuelto a anexar... que... pero claro... hubo la visión a largo plazo... no... no... vamos a... ellos que quieren integrarse... vamos a... aceptarles... lo más rápido posible... bueno... lo más rápido posible... fueron... pues casi... 10... 14 años... ¿no? hasta el 1 de mayo del 2004... en el que Romano Prodi hizo aquel evento... en el que... eh... nos abrazamos... venir... aquí estamos... todos los europeos... algún bonito... pero... es eso... eh... ¿cómo se podía ver eso... desde el año 89-90? había que hacer una apuesta... que podía salir bien... podía salir mal... lo mismo que el euro... el euro en principio... era una apuesta de Francia y de Italia... para... amordazar... económicamente a Alemania... pero luego... Alemania ha sabido metabolizar... es que... es interesante... porque esto... el euro... le costó... la presidencia... de la cancillería... a Helmut Kohl... entonces... en el año 98... porque Helmut Kohl... hizo un discurso netamente europeo... como solía ser él... y... Gerhard Schroeder... medio... melifluamente... hizo un discurso en el año 98... dejando un poco la cosa en el aire... pero... con la idea de que los alemanes... el euro... no les convenía... y ahora... te ves... con la circunstancia de que... el Cuba... el Bundesbank... es... el dueño y señor... del Banco Central Europeo... y el euro... con lo cual... esa apuesta... es... la tercera dominación... o interterminación... en este caso... afortunadamente... solo económica... pero bueno... también... pero si... no por ello... no hay que dejar de apostar... hacia el futuro... por ejemplo... por ejemplo... por ejemplo... los vacanes... tienes una Serbia... tienes una Serbia... que es absolutamente... prorrusa... en buena medida... incluso sale a la calle... con la Z... y todo esto... si... pero... si no... si no... no... pero... evidentemente... lo que decías... de... 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 de LORS... yo creo que fue... el último... gran... líder... estratega... y evidentemente... el problema... que ha tenido... Europa... en los últimos... nuestros décadas... ya... evidentemente... desde el siglo XX... básicamente... eh... ha sido... una falta... clara... de liderazgo... clave europea... lo más cercano... que hemos tenido... es... Merkel... en sus últimos... dos años... pero porque ya... ya se iba... ya no tenía... como tú dices... ya podía hacer... toda la lógica... europeísta... porque... ya no tenía que rendir cuentas... ante su electorado... pero bueno... ya hemos visto... que a su partido... sí que... pago las consecuencias... entonces... eh... claro... ha faltado... ¿no? entonces... yo sí que... echo de menos... eh... respecto... estas décadas... de los 80... bueno... 70... 80... incluso los 90... si me apuras... eh... pues... esta vocación... de construir... y no sólo... de vivir de rentas... de... del pasado... heredado... sin ningún tipo de... de visión... de... que... no es aquello de... qué... qué puedo hacer yo... por Europa... sino... qué puede hacer Europa por mí... ¿no? entonces... es... es el hecho de... de... bueno... además... si aquí... eh... lo que comentaba antes... eh... se ha dejado... se ha abandonado... un poco... el... 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 más... social... eh... de decir... bueno... Europa... tuvo éxito... y aunque era un... un proyecto muy... de élites... intelectuales... y políticas... de decir... bueno... esto es lo que hay que hacer... para evitar la guerra... fue un gran acierto... yo siempre digo... que bueno... hay que... a los críticos de la Unión Europea... eh... a ver... la Unión Europea... está llena de efectos... y... y... que se lo pregunten... lo que te dice... de los británicos... que si no se están dando cuenta... lo harán pronto... es que... sin ella... estaríamos... cien veces peor... ¿no? entonces... aunque se lo pregunten... por desgracia... a los ucranianos... que... la diferencia... que forma... de estar... o no estar... ¿no? en ese caso... bueno... también... también la OTAN... pero... es el hecho de... de esto... que ha habido... una negligencia total... por parte de... de... de los líderes... europeos... de... 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 y... bueno... pues... ahora... estamos... en la época... de lodos... por culpa... de estas... negligencias... y... y... de las malas decisiones... sobre todo... el momento... crucial... como era... la crisis económica... del 2008... 2010... 2012... bueno... 2015... si te lo preguntas a Grecia... entonces... bueno... eh... si... yo... ya te digo... me considero un optimista... y lo que estoy de acuerdo... lo que estoy más satisfecho... es que parece que un poco de los errores... eh... acontecidos... en aquella... hace diez años... parece que ahora se ha visto que aquel no era el camino... el de la austeridad... entonces... bueno... falta todavía... liderazgo... y... y no se vislumbra por ningún lado... pero... bueno... si... si esperemos que... que emerja desde... de abajo... en el proyecto constituyente... de... de la convención... y de reforma de tratados... pues a ver si... si hay... eh... nada... emerge un nuevo... liderazgo... la mayor dificultad... como siempre... estará... en el choque... entre el pilar europeísta... y la visión... de los estados... con ese cariz... pues fallando... a pesar de que... evidentemente... en el siglo XX... han saltado por los aires... por lo menos... en buena parte... porque en principio... el... modelo Westphalia... es el que dice... dentro de los márgenes... de un estado... un estado puede hacer lo que quiera... lo que le dé la gana... porque es absoluto... evidentemente... después de las experiencias... la primera... la segunda guerra mundial... de lo que pasó en... Bangladesh... y en... y en... en... estos dos últimos... con intervenciones... nítidamente humanitarias... por parte de India... y de... Vietnam... paradójicamente... en los años 70... porque se estaban produciendo... unas matanzas horribles... y lo que hicieron... fue intervenir... y luego... largarse... salir... y dejar el país... en manos... de los que... tenían que dirigir... lo que es... cada pueblo... pero claro... hay un libro... que es interesante... de comisos de este siglo... que es... El coste de la Europa... de Mike Diruja... que... en aquel tiempo... era eurodiputado... ahora es consejero... del gobierno de Navarra... bueno... pues... ahí... establece... una... disección interesante... respecto a que... muchas políticas... en la Unión Europea... se dan por hecho... de que son comunitarias... pero en realidad... están... participadas... de los estados miembros... a través del COREPE... a través del Consejo de Ministros... a través del Consejo de Jefes... de Gobierno y de Estado... y por lo tanto... ahí... será la báscula... respecto a... incrementar... el poder compartido... dentro de la Comisión... dentro del Parlamento... dentro de las instituciones propias... de la Unión Europea... y no tanto... que sea... en vez de... decidirlo... en el Consejo de Ministros... decidirlo... desde el Consejo de Ministros... con un representante permanente... en las instituciones europeas... acompañando a la Comisión... que es como pasa... en muchos casos... ese desafío... evidentemente... algunos han querido compararlo... al que tuvieron los Estados Unidos... desde la Constitución... de 1787... enlazándolo... con la... guerra civil... que precisamente... estuvo... vinculada... a temas... de... la dialética... entre los estados miembros... y el poder federal... evidentemente... deseamos que no lleguemos a tanto... y que podamos encauzarlo... de una manera... más lógica... en la Unión Europea... pero este desafío... se va a dar... y está... en el... es una piedra... que está... en el zapato... de la... de la construcción... y... de los avances... que se puedan dar... o no dar... totalmente... y sobre todo... aún estamos... o sea... evidentemente... la arquitectura... de... de la Unión Europea... es... es... todo tiene... su explicación... histórica... y tú lo sabes... mejor que nadie... ¿no? de... que hemos llegado aquí... pues... por el propio... proceso... de... de... de construcción... la lógica... evidentemente... inicialmente... era... pues... un... de Estados... con un propósito... bastante... claro... y noble... pero... que ahora... en el siglo XXI... pues... nos damos cuenta... que... es... limitante... ya... ya... o sea... para... perseguir... el... 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 el mismo reto... original... en un mundo... que ha cambiado... mucho... globalizado... de... polos... de potencias... comerciales... y... y aún así... y aún así... hay un pequeño... que podría servir... porque lo pequeño... también... puede ser importante... hay un libro... que... bueno... tiene 3.122 páginas... que... descripción... completamente... el sistema... de concierto... pero... en uno de los capítulos... Pedro Luz... de Santa Marina... que fue el negociador... por la parte vasca... del concierto... en el año... dice... igual... el modelo de relación... fiscal y económica... de la Unión Europea... pudiera ser... una aplicación... del marco del concierto... al marco... de la Unión Europea... un capítulo... que merece estudio... porque... puede ser... un elemento... interesante... un elemento... confederal... que... sí... igual... el Estado... podríamos plantear... igual... antes de... de... de hacer el salto... a una... una lógica... federal... inicialmente... hacer un paso... más confederal... y decir... y a partir de ahí... que ya sería... una evolución... pero... un elemento importante... sea cual sea... el formato... que... es... eh... que... ahora mismo... se supone que tienes... bueno... primero tienes un parlamento... que no tiene capacidad... legislativa... bueno... en el fondo... sí la tiene... pero no se la cree... porque sí que podría tener... eh... eh... en virtud del artículo 49... cree que es... eh... capacidad... pero bueno... como nunca se ha... realmente... utilizado... pues parece que no... pero en el fondo... sí que están los tratados... pero bueno... está en el imaginario público... que es la Comisión Europea... quien tiene la capacidad... de iniciativa legislativa... y luego tienes... dos colegisladores... ¿no? entonces tú tienes... bueno... puede pasar en el... hay... hay... hay muchos sistemas bicamerales... pero es que en este caso... tienes una de las cámaras... que es el Consejo... que... que actúa... no actúa... en una lógica parlamentaria... sino que actúa en una lógica... todavía... intergovernamental... y de... de... bueno... pues... diplomática casi... ¿no? con todo el tipo de... opacidad... en la toma de decisiones... y es un poco lo que comentabas tú... eh... ahí... y... lo que ayuda... digamos... lo contrario es ayudar... complica la vida... de la reputación de la Unión Europea... ya sabemos... el... el típico... blame Brussels... ¿no? de... de... todas las decisiones impopulares... bueno... que un gobierno nunca se atrevería... a... a... a plantear... ante su propia ciudadanía... ni en contexto nacional... porque... le penalizaría... electoralmente... pues bueno... tienen... una fórmula... de... bueno... introducirlo... sin que se sepa... quién ha decidido a qué... y bueno... todo viene de Bruselas... y aquí... cuando en el fondo... muchas de las decisiones... controvertidas... son por... 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 eh... digamos... voluntad... y posicionamiento... de los gobiernos nacionales... creo que este es un elemento... eh... esencial... eh... en la futura reforma... de... avanzar en... en la transparencia... de... de las decisiones... y... y la rendición de cuentas... porque así... si no... siempre habrá... un... una vía escape... para... para... que además... al final... termina... yendo en contra... y alimentando... pues... populismos... euroescépticos... y... eurófobos... si... una de las mayores críticas... que se le podía hacer... a los británicos... es... que... no defendieron la Unión Europea... y esto... no lo digo yo... se ve... en la película aquella... de Benedict Cumberbatch... sobre el tema del Brexit... con Dominic Cummings... el personaje que hacía él... digamos que al final... como reflexión... después de la derrota... de los europeístas... decían en la propia película... que... no habían sabido... defender con argumentos... lo que habían decidido... en el comienzo de los años 70... que es integrarse... en las comunidades europeas... hasta el punto... de que en el año 75... hacen un primer Brexit... hacen una primera votación... a ver si quieren mantenerse... dentro de las comunidades europeas... dos años después... de haber sido integrados... nunca han tenido... una vocación... respecto a cambiar... el obsoletísimo... sistema de medidas imperial... por el sistema... internacional... de pesos y medidas... nunca han tenido... una concepción... respecto al... eh... sistema... de... no ya de Robin... sino también... de libertad... de pasajeros... de mercancías... y lo estamos viendo... en la frontera irlandesa... que está ahora en el mar... precisamente... para salvaguardar la paz... va a salvaguardar... el acuerdo viernes santo... pero... todo esto... va a saltar por los aires... porque tanto en el norte... como en el sur... en el norte ya lo han hecho... pero en el sur... también van a ganar... los del Sinn Féin... y bueno... ya sí... sí... tenemos las elecciones... del pasado fin de semana... donde... evidentemente... hay un resultado... histórico... y... efectivamente... yo creo... bueno... el tema del... del referéndum... del Brexit... eh... la verdad es que... claro... si tú... analizas... analizas la parte... geográfica y demográfica... y aquí... se ve que ha habido... una... evidentemente... ha sido una... una decisión... pues esto... los... los escoceses... son... rehenes... de la decisión... cuando votaron... mayoritariamente... para quedarse... rehenes... de la... decisión... de... conjunta... de... 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 de todo el Reino Unido... eh... y los jóvenes... que... que mayoritariamente... eh... pues... son favorables... a... a la pertenencia... son rehenes... de... los anhelos... eh... 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 históricos... y... y... ¿no? de la... la nostalgia... de las generaciones... que no van a ser... eh... bueno... víctimas... o no van a sufrir... las consecuencias... de la decisión tan dramática... que... que... que se tomó... ¿no? entonces... es... es una paradoja... de que... bueno... evidentemente... en el diseño de... de ciertas decisiones... que... que... pueden parecer... bueno... el referéndum es lo más democrático... que hay... bueno... pues... depende de cómo se diseñe... ¿no? depende de... 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 de qué se pregunte... a quién se pregunte... y cómo afecte el... el... el resultado... en igual o menor manera... a cada una de las partes... bueno... precisamente... esa es la parte importante... porque mucha gente... se considera... que el referéndum... solamente es la pregunta... el momento... y ya está... no... el referéndum... es mucho más complejo... más profundo... hay que hacer... una pedagogía previa... y luego... hay que saber... las consecuencias... y la implementación... de ese resultado... porque evidentemente... no se puede quedar... en un limbo... si la gente... ha sido convocada... para expresar... su punto de vista... de forma vinculante... eso debe de aplicarse... de alguna determinada manera... no... quedar en... bueno... es un poco como si... la gente hubiera votado... ¿qué quieres? ¿Fanta o Coca-Cola? bueno... no... esto es... algo distinto... eso debe de transformar... la realidad... y... evidentemente... debe de hacerse... con un procedimiento... con un censo... todo bien estudiadito... verificable... porque... también debe de ser posible... la integración... de posturas diversas... por ejemplo... los británicos... que dijeron eso... de vamos a hacer... el referéndum del Brexit... en el previo... dos añitos antes... mintieron... a los escocienses... por el que les dijeron... es que si votáis independencia... ustedes se van... de la Unión Europea... al de dos años... ah... es que hemos decidido... que os vamos a sacar... contra vuestra voluntad... de la Unión Europea... fantástico... maravilloso... o por ejemplo... los referéndums... que le gustan... a Putin... a Putin le gusta... hacer referéndums... maravillosos... ¿quiere usted ser ruso? sí... 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 o sí... y ya está... y se acabó... quiere hacer un referéndum... en Rosetti del Sur... para ver si quieren ser rusos... y seguro que apondrá... un gran sí... lo mismo que en el referéndum... de Hitler... del 38... en Austria... en el que... ¿quiere ser usted además? un sí grandote... y luego... una casilla abajo... un no... con conexión directa a la Gestapo... bueno... usted vota no... pero... aquí le va a venir... la visita... de estos hombres de negro... vestidos por nubos vos... con lo cual... alegrese... alegrese de que van a venir... o... los... bolígrafos de color rojo... en Corea del Norte... ¿vale? usted puede votar... en contra del candidato... del partido... pero... está significándose... prácticamente... con el nombre y apellidos... los referéndums... deben de estar libres... y deben de estar... muy bien hechos... ese es el problema... que ni se ha explicado... lo que significaba Brexit... ni se les ha dicho... que después tendría... una serie de consecuencias... empezando por... los estudiantes... empezando por... la salud... la defensa... la ciberseguridad... las mercancías... la salud... por ejemplo... el famoso... pollo clorado... la idea de que... en Estados Unidos... parece que... cuando sale de la granja... le dan un bañito de cloro... lo cual... siempre dices... siempre quiero... un pollito aquí... con un baño de cloro... y directo al horno... fantástico... perfecto... pues eso... en los estándares... fitosanitarios... de la Unión Europea... no está aceptado... y eso... es lo que querían... los fitosanitarios... quitar esos... estándares fitosanitarios... para permitir... la importación... de pollo clorado... de Estados Unidos... y nada... son cosas que hay que reflexionar... y que la gente debe de saber... a la hora de... porque... es eso... ah... la democracia... vale... la democracia sí... pero... la democracia es fondo y forma... no, no... totalmente... y esto... el... y respeto... y una cosa que se olvida... muy a menudo... el respeto a las minorías... ¿no? esto también es... daría... no había... decir... no... pero la verdad es que... sí... bueno... y ahí tuvimos... el... lo que comentábamos antes... los referéndums... de... de... del 2005... sobre la constitución... ¿no? en Holanda... y... y Francia... y... bueno... más tarde en Irlanda... pero... que al final... el... la gente... votaba más... por... por la conjuntura... nacional... que... sobre lo que se estaba votando... que eran... decisiones... digamos... décadas vistas... ¿no? y... y... es esto... la verdad es... esta ausencia de mirada... a medio... a largo plazo... es... es preocupante... y... en buena medida... una falta de experiencia... porque los irlandeses... bueno... tuvieron sus dificultades... y... pero eran... pero estaban usando bien... el referéndum... estaban usándolo... como herramienta... para una negociación... de lo que ellos querían... en Francia no... como si hubiera... pasado en España... no hay una práctica... de hacer referéndum... cada cierto tiempo... por lo cual... la gente no está acostumbrada... con lo cual... eh... utilizan para... otras cosas... lo que es una herramienta... utilizada para... el elemento europeo... y... que es lo más usado... en Francia... o en España... la política interna... y por lo tanto... digamos que... nacionalizan... el debate... del referéndum... para utilizarlo... en clave interna... que es un poco... lo que pasó... después de la... victoria... insospechada... 2004... de Zapatero... después... vino las elecciones europeas... en las que... el PP se recompuso... un poco... y después... utilizaron... el referéndum... de febrero... del 2005... como un elemento... de volver la tortilla... y evidentemente... como el PP... tenía que votar sí... pues entonces... Zapatero dijo... ah... aquí ha ganado España... y España es Zapatero... y entonces... todo perfecto... pero claro... no era un debate europeo... no era un debate de... conviene... no conviene... había que presionar... hasta qué punto... porque España... por ejemplo... con el tema de agricultura... y ganadería... jamás ha sido capaz de presionar... o si ha sido capaz de presionar... jamás le ha explicado... a determinados territorios... dentro de su propio país... qué era lo que había conseguido... a cambio de ceder... en determinadas áreas... y parece como que... estás... desaparecido... la única vez... que recuerdo... bueno... aparte... de esta más reciente... ahora... de Sánchez... con el tema de... la excepción... ibérica... pero bueno... cuando Aznar... no recuerdo el año... pero... bueno... sería... por aquellas épocas... eh... negoció... en NIFA... en el Estado de NIFA... en el Estado de NIFA... en el Estado de NIFA... perder... cuatro o cinco asientos... en el... escaños... en el Parlamento Europeo... a cambio de... de cinco votos más... en el... en el Consejo... ¿no? esto... pero bueno... es que... ya te indica... una lógica... muy poco... clave... europea... ¿no? indica una... aunque es verdad... que en España... por historia... eh... el europeísmo... no... 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 no ha decaído... y me da la impresión... así como... aunque tengan... socios... eh... de Hungría y Polonia... hasta... ni Vox... se atreve... admiertamente... al menos... bueno... lo pasan de lado... pero... admiertamente... anti-europeísta... digamos que... mi miedo... con respecto al europeísmo... en España... es que... pueda ser en parte... europeísmo epidérmico... emocional... no... racionalizado... no con argumentos... no con datos... no con información... formada... y eso... eso es un peligro... porque... puede servir para una generación... puede servir para un momento... pero... si no... metabolizas eso... en una situación... que interiorices... una ciudad europea... que metabolices... que esto es una... decisión... por ejemplo... la del Parlamento Europeo... que es tu representante... y que puedes tener... un diálogo con él... o con ella... y que... tienes tu gobierno... que sería la comisión... o... tienes unos símbolos... cosa que... por ejemplo... los británicos... en 2004... pues... cuando simplemente... se quería hacer... una contabilización... de las medallas europeas... que habían nacido... en los Juegos Olímpicos... los británicos dijeron... no... 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 distinto... del epidémico... y... creo que falta... falta... y no... es verdad que vamos... nos... España va... 40 años... en borraciones históricas... evidentemente... por detrás... a nivel sociológico... de... lo que puede ser Francia... por ejemplo... y es verdad que... si Francia... había... fue uno de los motores impulsores... y por convencimiento... y por necesidad también... pues... evidentemente... había... entusiasmo... ¿no? y ahora... vemos... que... que tenemos... una situación... complicada... a nivel... demoscópico... en cuanto... al apego... a la Unión Europea... pues... si... si hay... deja de... y lo que comentaba antes... ¿no? y cuando España... deje de ser... uno de los principantes... que ya empieza a ser el caso... de... de... de fondos europeos... de cohesión... eh... y ya le... le... le toque menos... pues... evidentemente esta parte... incluso... más... más... egoísta... material... pues... ya no va a ser... uno de los motores... entonces... sí... habrá que buscar... nuevas... 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 sí... que... no... ya he comentado antes... que la dejadez... y la falta de visión... nos ha llevado a... a la situación... actual... y sí... aunque... aún no es el caso... podría... un... un ex... un exceso de... de... de conformismo... eh... podría llevar a... a esta espera... sí... precisamente... volviendo al inicio... estaría bien... que el día 9 de mayo... sería... fiesta... en toda la Unión... y que fuera... un equivalente... al 4 de julio... de los Estados Unidos... una fiesta... con componente... formativo... formativo... es una excelente idea... la verdad... es que... lo suscribo... plenamente... y... no estaría mal... que fuera... bueno... pues... en una... no sé... si... tiene cabida... en la... en la revisión de los tratados... me voy a informar... cómo podría... llevarse... a cabo... en todo el entramado institucional... y... bueno... antes de terminar... una cosa que quería decir... es... una decisión también reciente... de la semana pasada... que puede ayudar también a... a generar este demos... y este... sentimiento de... de... de pertenecer a una unión... que... bueno... el tema de las listas... transnacionales... que se llevaba... casi 20 años... eh... intentándolo... parece que por sí... eh... por lo que respecta al... eh... bueno... pues sí... al parlamento... va a ser... eh... una... una realidad... y vamos a ver... cómo esto... puede... puede afectar... a ver... tiene sus limitaciones... es un porcentaje pequeño... pero bueno... son... son pasos... que... que bueno... yo creo que... la coyuntura tan terrible... eh... en la que nos encontramos... eh... fuerzan a... 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 a ir avanzando... y cosas que parecían tabú... y que no podía ser... pues... eh... poco a poco... se... se va... avanzando... así que bueno... hay... hay un poco de... de luz ahí... en el horizonte... de... 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 de ir... avanzando... pero... el... 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 el cómo... y el cuándo... porque... que hay prisa... y bueno... no hemos tocado mucho... sobre el tema de... energía y clima... pero así que es uno de los temas... que a mí... a mí... a mí me preocupan... y que bueno... a ver... cómo respondemos a... a la crisis de... 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 de Rusia... va a ser un... decisivo... y bueno... que... básicamente... se ha puesto... siempre se ha contrapuesto... mucho... la parte social... a la... climática... o ecológica... y... por... una de las primeras veces... yo creo que se empieza a ver... que de hecho... no... no tienen por qué estar contrapuestos... y que... y que de hecho... puede ser... parte... primero... es parte de la misma... moneda... ¿no? de... de... un sistema de crecimiento... infinito... que... que se basa en la explotación... de... 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 de la solución... por ambos lados... y además... crear... si eso se hace... bajo el liderazgo europeo... pues... reforzar el... el... yo ya te digo... que soy optimista... por naturaleza... y quiero pensar... que así será... pero bueno... hay que trabajar... y hay... hay muchas fuerzas... reaccionarias... que se oponen a ello... y ahí estará la batalla cultural... en los próximos meses y años... de lo que comentas... de las listas transnacionales... serían... veintiocho... veintiocho... la lista de veintiocho... en el que hay tres grupos... uno de... bueno... va por países... por peso... en el que creo que... arriba del todo... hay ocho... en el nivel intermedio hay once... y nueve... en... y en principio sería... bueno... que podrían elegirse... pues... no necesariamente uno por cada país... en las listas... y en principio... ahí estaría el speech en cantidad... en el número uno... para decir... bueno... este sería... pero sería un añadido... a los setecientos cinco... eh... eurodiputados que hay actualmente... pues sería... eh... ocupando en parte... un hueco dejado por los británicos... eh... serían veintiocho... eh... eurodiputados... europeos... bueno... pues... es una idea interesante... bueno... veremos... cómo va funcionando... eh... creo que lo ha propuesto... un eurodiputado... socialista español... eh... que... que ha generado todo esto... formalmente por lo menos... pero... por el otro lado... por el tema del cambio climático... y del medio ambiente... ciertamente... la Unión Europea... es... pionera... líder... eh... faro... de todas estas cuestiones... cosa que no se pone del todo... en valor... eh... eh... porque... digamos que... haciendo la Buda... si me permites... tenemos... una niñita... sueca... que va por el mundo... a decirle... con el dedito... que es lo que deben hacer... y que son gente muy mala... vale... por ejemplo... la contaminación de los mares... los cuatro lugares... más... peligrosos... para el contaminar... a los mares... serían... Hanoi... Pekín... Manila... y ya carta... habría que ir a esos cuatro sitios... para decirle... a esos gobiernos... ustedes son los responsables... del 70%... de la contaminación... en plástico... del mar... pero es más fácil... que esta niñita... vaya... a Londres... a Bruselas... a Ottawa... y a Washington DC... ¿Por qué? porque allí... va a tener... más público... más propaganda... más marketing... mejor... acogida... las redes sociales... pero... ¿dónde está el problema? está en Asia... por eso... es interesante... porque la Unión Europea... con sus estándares... con su presión... desde el Acuerdo del Río del Octa y 2... en adelante... ha sido... pionera... y... ha agastrado... a muchos países... a una visión... donde las externalidades... deben de ser incorporadas... porque evidentemente... hay dificultades... pero... el futuro... es el que es... y la huella ecológica... y bueno... con una serie de instrumentos... que están encima de la mesa... evidentemente... tampoco hay que ser extremistas... porque el cambio climático... antropogénico... es... alguna realidad... pero una realidad... en la que nosotros... no hemos creado el cambio climático... lo hemos acelerado... somos responsables... de un aceleramiento de cosas... que si van a pasar... en... centenares de años... pasen en décadas... o en años... pero... si no hubiera habido... ser humano en el planeta... los cambios climáticos... también se habrían dado... por lo tanto... hay que... evaluar... apropiadamente... ponerlo en su justa medida... si... aunque... bueno... se supone que estamos... estamos... evidentemente... ni que sea por egoísmo... como... especie humana... nos interesa... que... evidentemente... el... el planeta... como... 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 como roca... como planeta... el planeta... está... está... está ligado... a temas de seguridad... y de inteligencia... porque... por ejemplo... en el... en la zona... central... del norte de África... en la zona del Sahel... precisamente... el cambio climático... respecto a la... dificultad de recursos... eh... que ya no... ya no pueden cubrir... a los ganaderos... y las agricultores... hasta el punto... de que pelean... y... sobre esa base... se generan... facciones... que luchan... incluso militarmente... y se crean problemas... como... los holacistas... y que luego... al final... pues... acaba... la Unión Europea... acaba... haciendo que... bueno... pues... no haciendo... muy bien su tarea... hasta el punto de que... entra por ahí... Wagner... los... nazis... estos rusos... y por lo tanto... pues ahí... la escalada... de un problema que es... evidentemente... de cambio climático... acaba... derivando en otras cosas... con lo cual... aunque solamente sea... por nuestro egoísmo... pues... ciertamente... es un problema grave... evidentemente... digamos... el... el materialismo... histórico... y dialéctico... te... 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 te enseña un poco... es... estamos hablando de esto... el... el... bueno... los recursos... que estos generan... grandes... esto... inestabilidad política... migraciones... evidentemente... derivadas de... de... de los conflictos... con los control de recursos... cada vez... más escasos... y... y bueno... la respuesta... no... no puede ser... poner un muro... cada vez más alto... o sea... necesitas buscar... soluciones estructurales... y evidentemente... el coste de... de la inacción... al final... termina ser... siendo mucho mayor... que... darse cuenta de... cuál es... el... bueno... lo que... lo que comentamos... de la mirada a medio y a largo plazo... ¿no? que... bueno... se... se suele poner parches... en lugar de decir... bueno... tentémonos... veamos... racionalmente... de forma... científica... si quieres... cuáles son las soluciones... que... económicamente... pero no... a corto plazo... para... que... no dañen... los intereses... de las grandes... corporaciones... multinacionales... de los amiguetes... bueno... a nivel económico... en el interés general... ¿qué debemos hacer? ¿qué... qué... cuáles son las medidas acertadas... que van a... 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 bueno... pues... a mantener una economía... que sea... digamos... de acuerdo... con los límites... naturales... del planeta... ¿no? de los recursos... entonces... aquí es lo... y cuando digo... que faltan liderazgos... que creo... que hay... en el mundo político... no sé... no me ha de decir... nadie que no lo piense... pero al menos... nadie que tenga el coraje... de plantearlo... abiertamente... aunque esto... le pese a algunos... de los que ahora... se benefician... de ello... pues... pues bueno... porque... por lo que comentábamos... antes del... electoralismo... de las elecciones... ¿no? y... bueno... la dinámica... y el hecho de no molestar... de no molestar a no sé quién... por ejemplo... en Libia... en Libia... quería bombardear... quería bombardear... y tal... y Francia... y al final... que ha salido para la historia... que quien quería bombardear era... Obama... ¿por qué? porque los republicanos... en la Casa Blanca... presionaron... a través del Congreso... de que... oye... tienes que hacerlo... y al final... la culpa se la lleva... el tema de... el Azaguaz... conoces el Azaguaz... al norte de Mali... que se independizó... hace diez años... bueno... pues... debido a la inacción... y a la idea... de no molestar a Francia... acabaron... este territorio... en manos... de los salafistas... vale... fantástico... aplausos... y luego tienes que enviar... a los franceses... que muy gustosamente... van a tratar de controlar... a apoyar el gobierno... que ellos... tienen... amistoso... en la zona... de Mali... en la zona de Mamaco... al sur... vale... fantástico... vale... pues los... etíopes... supuestamente... era el modelo... de... bueno... un gobierno... estable... después de las dificultades... de los años 80... la salida... aparentemente... del marxismo... y... un país... próspero... vale... le dan el premio Nobel de la Paz... al primer ministro... todo estupendo... pero claro... tienen un problema... que es... no tienen vínculo... con ninguno de los pueblos de alrededor... y cuando dentro de ellos... ha habido una dificultad... como la guerra con el Tigray... la estabilidad ha volado por los seres... tenían un liderazgo... pero... no había estabilidad... con lo cual... hay necesidad de... liderazgo... diálogo... estabilidad... realidad política... y lo que pasa también en África... es eso... también pasa en Europa... pasa en Asia... pasa en América... en América... hicieron unas unidades... lo mismo que pueda haber pasado... con la unidad africana... la CELAC... la UNASUR... proyectos políticos... ligados... a una... línea... particular... ¿qué pasó? cambio de gobierno... se acabó la unidad... por eso... es virtualmente interesante... la aproximación de la Unión Europea... a través de la economía... pero claro... no basta... luego hay que incorporarlo... con... realidades... políticas... culturales... porque si no... la única exitosa... es la Unión Europea... a pesar de que muchos otros... lo han intentado... la SEAN... Mercosur... en lo económico... que al final... nunca llegaron a... fiarse... los unos... los otros... Argentina... tiene más aranceles... con Brasil... que con otro país externo... y eso... que están dentro... de la Unión Europea... supuestamente... por lo tanto... hay que ser críticos... pero también... poniendo valor... en la Unión Europea... totalmente... y para terminar... como he empezado... para mí... básicamente... desde... casi desde pequeño... siempre... sentí una fascinación... desde que hacíamos... algún proyecto... de estos... con la escuela... de primaria... con otra escuela... y... de otro país... o... ya siempre... sentí una fascinación... y... que era algo... especial... luego... por fortuna... pues... he tenido... la suerte... de... profesional... y... de... dedicarme a ello... a estar ahí... desde... desde... en un... en un... mastodonte... así de grande... pues... cada uno... con su granito... de arena... pero... que... evidentemente... tengo clarísimo... que este es el... el proyecto... por el que vale la pena... eh... bueno... pues esto... digamos... implicarse... al máximo... y defender... evidentemente... de puertas... para adentro... críticas... constructivas... constructivas... es la palabra... importante... que tendría que instruir más... y avanzar más... en la integración... pero bueno... de puertas afuera... toda... la defensa... de... de... de un proyecto único... y que... y que... como decía antes... si no... lo tuviésemos... estaríamos... muchísimo... peor... de forma incalculable... por lo tanto... sí... es... totalmente de acuerdo... Mil... pues... soy muy agradecido... de haber podido... estar por aquí... aquí... con la Unión Europea... aquí tengo mi primera bandera... la compré... en su momento... bueno... pues... si quieres hacer... la... forma de cierre... es decir... yo la llevo en el llavero de las llaves... fíjate... así... siempre... siempre conmigo... la... la bandera de... de la Unión Europea... y... y nada... la verdad... Juan Carlos... ha sido un... un placer... si te soy muy sincero... no tengo la experiencia... que tú tienes... en esto de... de las conversatorias online... y... y a priori... te lo había comentado... bueno... no sé... qué... qué vamos a contar... o qué voy a contar yo... en... en una hora de tiempo... y fíjate... ahora ya... llevamos casi una hora y media... y la verdad... ha sido... al menos... por mi parte... interesante... tener esa conversación... además con alguien... tan... tan culto... y tan conocedor... de la historia... y del funcionario de la Unión Europea... como tú... y bueno... ha sido... un honor... y bueno... a ver si... 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 consideran... que algo... de lo que hemos dicho... es interesante... y bueno... cualquier cosa... ya sabes... dónde... estamos... y... si... quieres hablar... de alguna cosa... más en concreto... pues... puede ser la primera... de alguna otra... sí... me voy a decir... los que hayan llegado... hasta aquí... y evidentemente... pueden dejar... los comentarios... que quieran... el... el... apartado... ahí abajo... así que... muchas gracias... hasta la siguiente...